... Hernán, un placer verte. Siempre un gusto. Y gracias por venir, aparte en medio de la gripe, que hay plaga. Sí, sí, ando medio mal, sí, pero acá estamos. Bueno, empecemos a hablar, yo sé que es difícil, se va a enojar seguramente el presidente, se va a enojar de todas formas, así que... ¿Hay plan económico? Sí, creo que hay, creo que hay. Secuencial, pero... Digo, esta primera etapa de ordenamiento de precios relativos, tipo de cambio, tarifa, lo que estaba más atrasada, más atrasado, un ajuste fiscal muy severo, proporcional al desajuste previo, y una política monetaria asociada, también muy rígida, de no emisión para el tesoro. Diría que esos son los pilares de la primera etapa, y se ven los resultados de eso. Luis, si no hubiera ocurrido eso, esta entrevista, o tu primera pregunta, habría sido, no si hay plan, sino cuánto va a ser la hiper, porque íbamos en ese camino. Entonces creo que en esta primera fase, inexorablemente desordenada, nunca es como uno lo diseña en el Excel o en el manual, estamos transitando esa primera etapa, que no es la propia de un plan de estabilización, porque primero tienen que ordenar los precios, que estaban todos desacomodados, y la contracara de eso, también dolorosa, pero bueno, visible, es que la producción se desplomó, el consumo, el salario real. Vivíamos, te diría Luis, con una especie de situación artificial, te acordás del plan platita, las tarifas atrasadas, o sea, lo que no pagábamos de luz, lo usábamos en el restaurante, pero eso no era sostenible. Entonces hoy ves restaurantes, algunos semivacíos, entonces bueno, es visible, pero tengo la sensación de que lo que ocurrió fue correr el telón, estábamos desnudos, vivíamos una ficción del gobierno anterior, y bueno, esta primera mitad del año, creo que esas son las dos aristas, digamos, evitar los males mayores, la hiperinflación, el corralito, se estaban usando depósitos de los, o bienes de los depositantes, en las reservas, o sea, evitar la catástrofe, y poner en evidencia, o sea, que tenemos 50% de pobres, ya lo teníamos de antes, ahora, lo único que se hizo fue, al correr el telón, se puso en evidencia. Ahí dijiste varias cosas, riesgo de hiperinflación, plan de estabilización, tema recesión, me detengo un segundo, la política de masa, de no haberse cortado como se cortó, nos llevaba a una hiper, y a un eventual corralito? Mirá, si vos te acordás, 2022, la inflación fue, 2021 fue 50, 2022 fue 100, 2023 fue 200, si seguíamos en esa marcha, ahora estaríamos discutiendo, por qué no se iba a volver a duplicar, digamos, con esa lógica, de gastar más de lo que tengo, y financiarlo con maquinita, entonces te diría, así que, bueno, sí, digo, no sé si una inflación de tres dígitos altos, o de cuatro dígitos, pero una catástrofe, creo que sí, íbamos en ese sendero, y te diría que el plan, que podría ser medio rudimentario, así planteado, pero decir, bueno, no gastar más de lo que ingresa, para entonces no darle a la maquinita, para entonces poder unificar el mercado de cambios, que viene un poco lento, pero bueno, ese es el objetivo, y entonces recuperar el crédito voluntario, y ser una economía normal, déjame poner un plazo en un lapso de 12 meses, no de cuatro, bueno, esa es la contracara de aquel no plano, o sendero inestable, a este doloroso, pero que creo que apunta a un norte, primero de estabilidad, y después de crecimiento, que de ninguna manera, digo que esté garantizado los resultados, ¿no? O sea, es solo esto, después hay que hacerlo otro, ahora, ahí aparece, y con la ironía ayer de Cristina, aguantá ayer, de Cristina Fernández de Kirchner, diciendo, no hay superávit, es mentira, porque si vos le pisás a las eléctricas, licuás a los jubilados, incumplís contratos, o a los exportadores, no hay, ¿hay superávit fiscal o no hay? Bueno, más allá de las chicanas políticas, este, de Cristina, y a pesar de que el presidente se enoja, digo, la verdad que, no tal pie, me enojaría menos con las opiniones publicadas, porque no estaba para eso un gobernante, y hay algo peor, demonizar a cualquiera que opine distinto, después si querés hablamos de eso. Sí. Pero, yendo a tu pregunta, mirá, se ha acuneado esta frase de motosierra, licuadora, te diría, Luis, el, el 30% es motosierra, es lo que se llama ajuste del gasto permanente, a ver, no hago la cosa, no arreglo el baño que tenía una pérdida, que es obra pública, y básicamente transferencias a provincias, eso es más o menos, eso es motosierra, motosierra, después hay un 60% de licuadora, licuadora es, bueno, la inflación, no corrijo por inflación algunos gastos, por ejemplo, jubilaciones, muy importante, salarios públicos, planes sociales, todo eso se ha licuado, la distinción entre lo primero y lo segundo, es que lo primero uno podría decir, bueno, no arreglo el baño, tiene una pérdida, puedo seguir viviendo sin eso, pero no puedo vivir mucho tiempo, no mandándole dinero a mi suegra o a mi hijo, porque bajaron mucho la calidad de vida y el consumo, y hay un tercer componente que lo llamo freezer, freezer es no pagar la cuenta de la luz, porque se hizo eso también, no se pagó el subsidio de energía, lo que es Camesa, todo el primer trimestre, y eso te digo más, ni se contabilizó, no sé si Cristina lo sabe, pero ahí hay, si vos contabilizás eso que no se pagó, ya no tenés superávit, tenés un pequeño déficit, pero, más allá de la precisión, de la respuesta que exige tu pregunta, que te digo esta combinación, y 30 motosierras, 60 licuadoras, y 10 freezers. Lo importante acá, más allá de la semántica, es si esto es sostenible o no, o sea, cuánto hay de permanente y cuánto de transitorio, y va a ser un mix, ya el gobierno está advirtiendo, mirá que el ahorro del primer trimestre no se va a extender, y en junio voy a tener déficit, voy a pagar la cuenta de la luz, bueno, lógico, ahora, más allá de eso, sí creo que lo importante es el cambio de sesgo, en la política fiscal, o el cambio de rumbo, o el cambio de paradigma, esto de que puedo gastar todo, y lo voy financiando con maquinita, y después vemos, entonces después cuando vemos, ¿sabes qué vemos? La inflación en 200 y la pobreza en 50, eso vemos, ¿viste cuando se dice, que las cuentas cierran con la gente adentro? La gente queda afuera cuando las cuentas no cierran, porque eso es inflación y devaluación, bueno, entonces el cambio de paradigma, el cambio de sesgo, más allá de que si es, 0,2 de superávit o 0,3 de déficit, me parece que es importante, y es lo que ha permitido, Luis, aventar, por lo menos por ahora, los grandes fantasmas, que ahora ni hablamos de eso, que eran la hiperinflación, el corralito, que hace 4 meses, si hubiéramos tenido esta entrevista, yo diría, no, no son fantasmas, son riesgos ciertos. O sea, el gobierno de Alberto, Cristina, más y compañía, nos puso en el precipicio de hiper y corralito. Sí, totalmente, con una total irresponsabilidad, y sobre todo acelerando en el último semestre, todas las medidas que se tomaron en la campaña electoral, o el último cuatrimestre, de los planes platitas, de la baja de impuestos que no eran sostenibles, como ganancias, dicho sea de paso, al 10% de mayores ingresos, el congelamiento de las tarifas, todo eso es ficción, todo el mundo lo sabe, y bueno, me parece que por eso también nos lo votaron, porque el público, y si vos querés, el gran activo político de este gobierno, que no está en el Congreso, no está en las provincias, si está en la calle, que tampoco sabemos si es permanente o transitorio, pero la calle soporta esto, por ahora, es que se dio cuenta que aquello era una ficción, que era artificial, que me vinieron chamullando cuatro años, que iba, no sé qué, a pagar jubilaciones con Lelico, a llenar el asado, y era toda mentira, entonces, creo que hastiado ya de aquel discurso populista vacío, creo que le dio el triunfo a mi ley, que supo interpretar oportunamente ese pedido popular, y hoy le da el soporte, a pesar de que, yo te digo, la pizzería de la Calasquina, si vendía 100 pizzas en diciembre, hoy vende, con suerte, 85, entonces está mucho peor, pero sin embargo, sigue habiendo un soporte a esta política, a pesar del ajuste, eso es lo inédito, y el gobierno tiene 60% de imagen positiva, ¿cómo tuvo a esta altura Alberto, Mauricio, Cristina y Néstor? Pero con la diferencia de que está siendo un ajuste muy severo. La afectación con la recesión, ¿de qué nivel es? Esta recesión se parece, que ya empezamos a palpar, y yo empiezo a oler por indicadores con pérdida de fuentes de trabajo, que eso es grave. ¿Es una recesión de qué tipo? Es una recesión en este trimestre, cuatrimestre de las más profundas que hemos vivido, la caída entre el pico y el valle, que el pico ahora ha sido en septiembre, y el valle ahora en marzo, el último dato que tenemos, ronda el 6%, eso es una caída anual, si prolongara todo el año, superior al 10%, para ponerlo en dimensión, en 2002 cayó como 12, una cosa así, que no va a pasar lo mismo, pero estos últimos 6 meses, los últimos 2 del gobierno anterior, y los 4 de este gobierno, la caída es de una magnitud muy importante, peor que la que tuvo Mauricio en su primer año de gobierno, a ese ritmo está cayendo. Por supuesto, como siempre, nunca hay heterogeneidades, entonces, electrodomésticos, que son bienes caros, y entonces lo primero que uno puede cortar, caen como 40, obviamente la leche cae menos, porque es lo último que uno corta, pero en promedio, hay una caída muy importante, el consumo como del 10%, en la pizzería un poco más, porque la gente en lugar de comer afuera, pide en el hogar, entonces el delivery cae menos, pero en promedio, y este año va a ser una caída de la actividad, de la producción y del consumo, Luis, yo estimo del producto, no menos del 5%, y el consumo no menos del 9%, o sea, para todo el año, muy alto. Digo, ¿sos de los que ven, no con expectativas, sino con convicción técnica, del rebote en B, o te parece que eso es un deseo? No, el rebote en B no va a suceder, rebote en B sucedió, está bien lo que me decís, o sea, es una crisis más de insuficiencia de demanda esta, entonces esas crisis usualmente son más parsimoniosas, más una forma de una U asimétrica, si querés, ¿opiste el símbolo de la marca deportiva? Sí. Bueno, que cae mucho y después rebota de a poquito, me parece más eso, el rebote en B son crisis de oferta, la pandemia, donde vos cerrás comercios y fábricas, y abrís, entonces es una B corta, porque bueno, está toda la capacidad instalada, y los ingresos se mantuvieron, y no, no creo que haya una B, lo que hay que, el riesgo a evitar es que sea una L, o sea, que sea una caída, que todavía no se ve el piso, antes de venir estaba revisando los números disponibles de marzo y los preliminares de abril, marzo fue inclusive peor que febrero, entonces no hay tal cosa como un rebote todavía, caen muchos sectores a dos dígitos, y te diría que parte es herencia, porque como te decía, era una ficción, parte es también el método que eligió el gobierno para controlar la inflación, este ajuste fiscal muy severo, y la no convalidación con emisión monetaria, y el incipiente atraso cambiario, entonces vos necesitás para que esa inflación, y este objetivo de primer orden casi excluyente que tiene que bajar la inflación, que es sano, que es bueno, porque la inflación mata, pero como todo, digamos, Luis, la economía es un sistema, entonces cuando vos te concentrás exclusivamente en un objetivo, desatendés los otros, entonces tu tercera pregunta, que fue la recesión, bueno, está siendo muy aguda, y el riesgo es que, digo, para mirar un poquito ya prospectivamente, no sobre lo que pasó, es que si consigas una inflación baja, a costa de un atraso cambiario incipiente por ahora, y manejable, pero peligroso dentro de 5 meses, y menos manejable, y una economía que no termine recuperando, porque entonces, aquel activo político del gobierno que destacábamos hace un minuto, que, bueno, en la calle de la banca, se le puede empezar a erosionar, a resquebrajar, pero me quedo con algo que dijiste, por ahora, a 800 y pico de mango, está incipiente, empieza a orejearse atrasado, en 5 meses, si lo sostenés al 2%, la corrección es inviable. Mirá, te doy dos datos, a precios de hoy, para no confundir, para un exportador argentino, Massa, con todo el dislate que dejó, había dejado, más o menos, un dólar, para exportador, de 1.200, a precios de hoy, que era la mitad oficial, y la mitad paralelo, que a precios de hoy, sería como 2.000, 1.200. Hoy vale, 900, o sea, un 25% abajo, para un importador, Massa había dejado, un dólar, de 800, más o menos, hoy vale, con el impuesto país, algo más de 1.000, un 25% arriba, o sea, exportar ya hoy, conviene menos que el 30 de noviembre, e importar todavía es más caro, digamos, vos me decís, ¿cuál es el punto de equilibrio? Nadie sabe bien, y nos cuesta, a los economistas decir, él tiene que valer 932, lo que sí sabemos con mayor confianza, es cuando es de desequilibrio, entonces, esta historia, que los precios suben al 10, el premio de tener pesos, que es la tasa de interés, al 7 mensual, por ciento, y el dólar al 2, no se puede mantener mucho tiempo. Es aritmética pura, ¿no? Bueno, algunos lo llaman aritmética, sí, pero, el exportador tiene, ya cuando, el chacarero hoy te pregunta, ¿me conviene liquidar? En diciembre no te lo habría preguntado, después de la devaluación, ¿sí? Entonces, hay, 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 evidencias incipientes, que bueno, por supuesto, hay dos razonamientos ahí del gobierno que me preocupan, me preocupan más los razonamientos que explicitan, que estos datos, porque estos datos te digo, bueno, mira, el dólar está un poquito atrasado, pero, se puede manejar. Ahora, cuando me dicen, no, pero mi tipo de cambio de equilibrio, o sea, yo puedo vivir con un dólar de, no sé, ¿y por qué? No, porque voy a hacer muchas reformas, entonces voy a tener una economía más abierta, con menos estados, menos impuestos, genial, cuando lo hagamos, avísame, y te creo, y eso vamos a ser más ricos en dólares, eso es el desarrollo, eso es la suba genuina del salario en dólares, entonces vamos a ganar poder adquisitivo, entonces todo lo que hagamos por las buenas de reformas, lo vamos a cristalizar en ser más ricos en dólares, lo que no hagamos por las buenas, lo va a hacer el dólar por las malas, o sea, va a devaluar, ¿está bien? Entonces, cuando te dicen eso, digo, vos vas a ir a un dólar a 700 pronto, que es mantener el 2%, vas a tener un problema, y el segundo, cuando te dicen, no, pero el mercado, vos fijate, estoy comprando dólares, pero porque el mercado, que somos todos nosotros, que especulamos, especular es un verbo conjugable, ¿está bien? No está mal, ¿ok? Y que vemos que el gobierno quiere y puede mantener el dólar al 2% tres meses, y bueno, nos quedamos en pesos transitoriamente, entonces antes de llegar el día 90, el día 75 salimos, puerta 12, entonces, pasó muchas veces esto, entonces, si vos me decís, un lujo que el gobierno no se puede dar, quedarse sin banquina, en materia cambiaria, aun cuando te tiren dólares por la ventana, vos te vas encerrando en un callejón, al final de ese callejón, no el lunes, sino dentro de X meses, hay una puertita que llama devaluación, no entres ahí. Entendí, el presidente está, el presidente y su equipo, están envalentonados, porque la inflación en abril, mayo, va a ser de un dígito, primero, ¿tiene lógica esa posibilidad? Sí, creo que va a ser de un dígito, es verosímil, yo, para hacer tu pregunta completa, yo no me envalentonaría nunca, siendo gobierno, no cancherearía nunca. Están medio cancheros, ¿no? Sí, Sí, eso me preocupa, me preocupan dos cosas, esa obsesión que hay por las opiniones críticas, el presidente, incluso aparte del equipo económico, que yo los conozco, son buena gente, profesionales, idóneos, honestos, invierten demasiado tiempo en descalificar a quien piensa distinto, pero nunca hagas eso. Así que, y nunca celebraría antes de tiempo. Se puede decir, tiene verosimilitud que sea de un dígito en los próximos 30 o 60 días, y ahí viene de vuelta la chicana de algunos, sí, pero no tenés un plan de estabilización, hasta ahora corregiste precios relativos, que tenía las tarifas pisadas ahí abajo, pero plan de estabilización, para decirlo en términos de los brutos económicamente, convertibilidad o austral no tenés nada. No, bueno, pero lo que pasa es que yo no quiero, yo desestimo un poco la semántica, ¿viste? Motosierre, licuadora, digo, o plan o no plan, le doy menos importancia, yo creo que es, lo que hablábamos hace un ratito, no gasto más de lo que ingresa, no financio al tesoro con maquinita, entonces estoy yendo por acá, en estos primeros dos pasos, el próximo es unificar el mercado de cambio, o sea, levantar el cepo y recuperar el crédito, que son consecuencias de estos. Si no se quiere llevar plan a eso, bueno, me da lo mismo, pero es un sendero de estabilización, que empezó por lo más urgente, si no predicamos, si convencemos y hacemos y mostramos datos de que no gastamos más de lo que ingresa, y el dólar va a ser un barrilete, o sea, el paso tres no va a suceder si no sucede el uno, entonces están transitando el uno y el dos, con vaivenes, como siempre, porque nunca es lineal, con algo de cosmética, licuadora, motosierra, que Cristina. Y el freezer, ya tengo un tercer artefacto que voy a incorporar, licuadora, o sea, 30, 60, 10, motosierra, licuadora, freezer. Exactamente. Lo importante es cuánto es de permanente y cuánto es de transitorio. Mirá, no hace falta hacer un ajuste de 6 puntos del producto en un año, si haces 4, vas a poder levantar el cepo y vas a poder ocupar el crédito. Con lo cual, no me pondría paranoico con un objetivo determinado y sobre todo, Luis, no me compraría, esto es más delicado, no me compraría inflaciones pronto de un dígito, en abril y mayo, a riesgo de tener un nuevo fogonazo en agosto. Digo agosto porque si ese descenso de la inflación, que es cierto, o sea, empezaste 25, 20 de diciembre, 25, 20, 13, 11 y 9, ponele, abril, hay un descenso. Claro. Primera cosa, asintótico, empieza de los 20 y pico a 13, 11 y ahora empieza a suavizar, ¿no? Lógico, o sea, es más fácil bajar de 25 a 11 que de 11 a 5. Obvio. Bueno, entonces, pero el riesgo es, no me compraría, por la obsesión de tener un dígito en abril y mayo, que tiene fundamentos políticos más que técnicos, porque necesito mostrarle a la sociedad que me banca, que vale el esfuerzo. Exactamente. Si eso lo hago atrasando el tipo de cambio, porque si termino en el callejón ese con la puertita, en agosto voy a tener que devaluar, no digo que vaya a pasar, pero no puedo correr ese riesgo, y entonces la inflación de septiembre va a ser 20 otra vez. Y eso sería letal para el gobierno. Ahí dijiste dos cosas más, de los pasos, cepo y crédito. Sí. ¿Tiene verosimilitud que el cepo se pueda levantar este año? Cada vez menos. Porque creo que el gobierno está confortable, hay un miedo a flotar importante, entonces el cepo te permite controlar la demanda. Se ha ido más despacio ahí de lo que se podría. Con prudencia, siempre valora el principal activo de un gobernante, la prudencia. Siempre lo digo. O el principal pecado, la imprudencia. ¿Ok? Ahora, no te enamores de los instrumentos, esto que te permite ir bajando la inflación a costa de un riesgo futuro. Y se podría ir testeando, liberar el cepo. El cepo es un conjunto de medidas de 20 restricciones distintas, desde el contado con líquido, o sea, del mercado financiero hasta el comercial y el ahorro, importaciones y cuánto podés ahorrar en dólares. Esos tres canales principales. Podés empezar a probar y, bueno, a lo mejor te sube un poco la brecha o a lo mejor te sube un poco el tipo de cambio, pero eso va a ir manifestando realmente cuál es la demanda de dólares que está reprimida. No anabolizada o no con analgésico. O sea, anda sacándole lo artificial. Claro. El cepo es una anormalidad. No puede vivir con cepo cuatro años, te agarra trombosis. Entonces, anda normalizando a una costa de que la inflación de mayo en lugar de nueve sea once. Entiendo, entiendo. Pero si le tenés pánico a eso y tiene que ser siete, porque si no en la calle, bueno, tenés un problema más severo. O sea, tu soporte, tu... Tu plan de gobierno, que no es exclusivamente económico, pero que necesita bajar la inflación, pero también soporte en la calle, leyes, y también actividad, porque de qué serviría, digamos, que la inflación sea cinco y el desempleo sea quince. No hay negocio. Claro, cambiamos de problema. Entonces tenés que ir artesanalmente, parece medio artesanal, la palabra ciencia y arte parece que van... No, artesanalmente tenés que ir combinando las herramientas. Mira, no me obsesione con la inflación al cinco en junio, porque si eso me desequilibra demasiado el mercado de trabajo, me va a poner en riesgo mi activo político, que es el soporte en la calle. Total. Viene un colega tuyo danés, que no tiene la menor idea de quién es Javier Milei, y se sienta acá y te dice, Hernán, ¿qué es Javier Milei? Bueno, un emergente de esta sociedad harta de mentiras, harta de inconsistencias por derecha y por izquierda de 40 años de democracia que nos devolvió las libertades civiles, bien superior, incuestionable, y tuvimos mil crisis y a nadie se le ocurrió, así que genial, un activo público, pero que no nos dio bienestar económico. La inflación promedio, Luis, de la democracia del 83 para acá, anual es 70%, o sea, no hay que Alberto, Mauricio, Cristina, desde Alfonsín para acá 70 anual. Somos sobrevivientes, está claro, ¿no? Bueno, no sé, pero acumulamos esos 40 años de historia y la pobreza de esos 40 años es 35%, o sea, ya hay un tercio de los argentinos que viven permanentemente bajo la línea de pobreza. Cuando nos va un poco mejor es 30%, cuando nos va un poco peor es 40%. Ahora, el kirchnerismo, Alberto nos dejó 50%, ya estamos peor que en el mal momento. Pero, 50 digo, cuando se corrija, se corre al velo. Bueno, después de esa trayectoria vino alguien que dijo, bueno, o sea, capitalizó con habilidad lo de la casta y digo, no voy a hacer más de lo mismo. Le creyeron y, bueno, es presidente. ¿Aplica para mi ley la frase de Perón no es que seamos nosotros buenos que los otros son muy malos? Bueno, siempre es así. Yo a veces cuando dicen, no, bueno, no voto lo mejor, sino lo menos peor. Y es lo mismo, lo mejor y lo menos peor. Salvo, siempre digo, salvo el casarnos, que elegimos lo mejor, los demás siempre es lo mismo. Y algunos han elegido lo menos peor, digamos. Lo mejor y lo menos peor. Pero, no, pero creo sí que más allá de cómo emergió, creo que hay desafíos muy importantes, digamos, no se termina en bajar la inflación con un buen gobierno desde ya. Y te diría que hay rasgos, Luis, que me preocupan. No quiero ser insolente, pero, digamos, no sabemos cómo va a reaccionar este gobierno ante la adversidad, porque a veces tiene formas muy violentas en lo verbal, con cualquier periodista que opine distinto, o cualquier economista que opine distinto, innecesario. Pero más me preocupa cómo va a reaccionar ante el éxito. ¿Por qué? Bueno, porque hay un desprecio, por ejemplo, por el Congreso. Expresiones por ahora, pero no me importa la ley base porque igual voy a gobernar. ¿Por qué te imaginas un afán de perpetuación? No, 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 no. Una... Una... Me preocupa el respeto institucional. No es que el éxito en las urnas o el éxito económico te da facultades... No, claro. Bueno, me preocupa. Digo, no sabemos. Y no sabemos no quiero decir que va a ser malo. Digo, como es un emergente no tradicional de un partido político incipiente, sin tradición, sin bases, sin militancia y más bien personalista, bueno, tiene los riesgos o fragilidades propios de esos liderazgos. Pablo, te lo pregunto directamente, ¿no tenés claro si mi ley es respetuoso de la división de poderes y la democracia? No, no creo que nadie lo pueda tener claro si no lo sabemos. Hay expresiones que no son muy atinadas. Pero, bueno, es prematuro. Estamos hablando qué sé yo, de acá un tiempo. Pero algunos rasgos no están siendo saludables. Por ejemplo, por ejemplo, esta opinión puede ser devastada y no, escuchá, a lo mejor hay algo por corregir. No es que el que opina... ¿Tú lo conoces personalmente? Lo mejor que lo he visto un par de veces. Pero no tengo una relación ni profesional ni amistosa. Pero lo mejor que puede hacer alguien que no está en el gobierno es enseñar las dificultades y listo. Y así como vuelvo a un tema técnico. No, los economistas no saben cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Si es 800... Es verdad. El gobierno tampoco. Entonces, no hay que despreciar al que tiene una diferencia. Bueno, ha pasado con colegas tuyos. Mucho. Y digo, tu laburo técnico y especialmente mi laburo es señalar lo que no o lo que no está bien o lo que te parece. En mi caso, yo no creo en el periodismo de buenas noticias. Creo que se llama propaganda eso. Entonces, digo, es complicado porque inevitablemente te plantas en la otra vereda o te plantan en la otra vereda. Bueno, pero nos hizo tanto daño eso en los últimos 20 años la grieta. Estamos cambiando el eje de la grieta. Ahora, entre casta y anticasta. Antes era entre kirchnerismo y anticirchnerismo. Y ahora Cristina sale como a validar eso y entonces como que queremos generar una nueva cosa bipolar que por ahí es funcional a esos dos tipos de liderazgo. Bueno, no, me parece que sería cambiar de grieta sería una mala cosa. Total. Vos llegaste al gobierno de Mauricio Macri que era ministro de María Eugenia en el final del 2019. Sí, en agosto. Me acuerdo perfectamente esa llegada porque pasó algo extraño con un ministro de Economía. Fuiste a llevar calma en esos seis meses que te quedaban y lo conseguiste con los resultados. Pero me acuerdo de aquella entrevista que hicimos un domingo en el otro programa de invitados que mis compañeros que están habituados a ver quedaron gratamente sorprendidos de un tipo razonable que vino a decir no vengo a hacer milagros no voy a cambiar el mundo no empieza conmigo otra etapa. ¿Qué cosa hay en el poder para que muchos se sientan adánicos que son fundacionales? Me acuerdo esa entrevista fue el 2 de septiembre el día que pusimos el cepo. Me acuerdo perfecto. Jugaron River y Boca. Estuviste con Jorge estuviste con nosotros y jugaba River y Boca. Me acuerdo perfecto. y fui a tu programa me acuerdo a la noche tuviste como corresponde nada condescendiente pero cálido y entonces ahí pudimos tener una buena charla que me permitió transmitir a la población que el momento era difícil pero que no iban a estar en riesgo ni los depósitos ni los ahorros ni los ingresos ni la hiperinflación y eso permitió pasar ese mensaje de tranquilidad. Bueno, el poder es muy seductor y muy seductor para llegar y una vez que se llega es muy fácil confundirse porque lo peor que puede hacer un gobernante es bueno, lo dice Maquiavelo es rodearse de elogios pero bueno hay que tener la mente muy preclara para evitar eso porque bajo estrés que esas posiciones son con mucho estrés claro uno tiende a a a a refractar las críticas y dice bueno mirá con todo lo que tengo encima vos venís a poner y más bien rodearse de acólitos o de bueno terrible error ¿no? el bufón tenía ese terrible error pero muy común ¿te parece que adolece este gobierno de eso? no estoy en el gobierno no estoy en la mesa chica las expresiones públicas que espero que sean una deformación tiene algún rasgo de eso o sea cuando sale el mismo presidente o funcionarios de alto rango a desacreditar por ejemplo el otro día en la Fundación Libertad a profesionales a opiniones disidentes y más con la palabra la palabra oficial y más aún la presidencial es un activo público no personal ya bastante la bastardeó el presidente anterior entonces no podemos una cosa es ser descontracturado que me parece genial otra cosa es la falta de respeto entonces no podemos bastardear la palabra oficial ahí creo que hay cosas a mejorar pero es bastante común bueno le pasó no quiero ser insolente pero Cristina era así demonizaba toda opinión divergente Mauricio creo que no ¿te parece que no? si Mauricio no los trolls de Marco Peña el enojo que tenía el desprecio no fueron muy atentos a la crítica bueno es muy probable que sea subjetivo porque yo ahí si estaba en la mesa entonces uno pierde perspectiva pero me pareció que de los últimos presidentes fue el más tolerante con la opinión crítica y la mayor libertad de expresión pero bueno total eso te comprende la general ley ¿qué te pasa cuando escuchás Mauricio lo mira a mi ley y dice yo hubiese querido hacer esto? ¿qué pienso? sí que debe ser verdad sí porque porque tiene esa impronta el presidente Mauricio sí de 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 hacer todo de entrada y de y de y de hablar con mucha sinceridad y sin mucha transparencia y y y tiene una alta estima del votante de la de la inteligencia del votante y dice bueno mira no hay que mentir o no hay que adornar ¿y qué no supo no quiso no pudo Mauricio? mira con el diario del lunes siempre es más fácil en mi caso pero Luis Mauricio ganó después de un gobierno de dos gobiernos de Cristina y uno de Néstor pero sobre todo el último de Cristina muy malo que había terminado también pidiendo la hora con con la inflación en ese momento en 25 o sea ahora sería un agradeceríamos la herencia esta es peor que aquella sin duda y la pobreza arriba de 30 pero evidentemente con mucho desgaste sobre todo ético también con Boudou ¿te acordás? Boudou era el vicepresidente de ese gobierno así y todo y después de los bolsos de López no los bolsos de López fueron un poquito después Mauricio ganó por dos puntos Ascioli que había sido también un muy mal gobierno de la provincia de Buenos Aires me tocó heredarlo con María Eugenia dos puntos o sea no es que había un mandato popular de un cambio tan radical como el que el mandato que recibió mi ley yo creo que si Mauricio hubiera intentado esto no habría podido en 2016 tengo algo más opinable y más polémico no sé si juntos por el cambio hubiera sido electo en diciembre en octubre no sé si habría podido hacer esto si hubiese ganado Patricia o Horacio no por convicción que la tenían los dos me consta vaya la pericia de cada uno los dos tenían la misma convicción no sé si la sociedad se lo hubiera bancado igual por la forma por el mandato que le habría dado si a Horacio que encarnaba una propuesta más moderada más consensuada porque cree en eso porque bueno lo dice siempre las reformas no consensuadas no son sostenibles si con esa propuesta hubiera sido electo entonces después no habría podido hacer mucha motosierre licuadora pero es una tesis incomprobable si pero tiene asidero o sea es posible entra por ahí caminando mi ley que le decís que no se las crea que escuche sobre todo a los que piensan distinto que no tome riesgos de mediano plazo que no conduzca Juan María Traverso ¿sabes quién es? si sé que corre un piloto de de turismo carretera retirado yo era chico pero él decía no hay que mirar manejando no hay que manejar mirando la trompa del auto hay que mirar 300 metros para adelante la política cambiaria no se hace para mayo se hace para mayo también para agosto para diciembre y para el año que viene entonces bueno el 2% me puede dar un rédito de corto plazo pero ojo que en agosto puede haber una curva hay que preparar el auto para eso 300 metros para adelante es buena entra por ahí caminando el ministro de economía Sergio Massa ¿qué le decís? no hizo todo mal sin escrúpulos sin piedad por la gente fue un ministro inescrupuloso sí pero no hablo de las de las cuestiones éticas que me superan y que sino que en pos de su campaña electoral genuina porque todos pueden tener ambiciones genuinas a ser presidente o al poder tomó riesgos que no debía tomar y con la gente atrás ¿te vas a meter en Racing? yo soy amigo de Diego Milito hace varios años y hablamos de todo lo que hablan los amigos pero el 80% de nuestro tiempo hablamos de Racing porque nos apasiona aparte los de Racing son así como especiales con eso sí porque hay un mecanismo de selección ahí Luis porque el que no es apasionado no es más porque tuvimos una historia no ahora pero sí hace años entonces quedamos los apasionados y la verdad que la respuesta a tu pregunta no, prematuro hay elecciones en diciembre no sabemos no hay ninguna decisión tomada pero sí hemos conversado sobre el tema y más adelante veremos ¿quién sos vos? economista con una gran vocación pública si tengo que elegir un objetivo bajar la pobreza la vamos a ver digo nosotros somos más o menos de la misma edad la vamos a ver o nos empezamos a despedir de una situación más o menos razonable sí la vamos a ver una situación razonable que no va a ser Suecia pero que sea Uruguay Latinoamérica Uruguay también tenía cosas criticables digamos pero una una sociedad que progrese en lugar de que esté estancada o vaya para atrás como realmente fueron en materia económica estas últimas décadas ¿por qué Uruguay Paraguay Chile Perú con los bolonquis políticos ¿por qué pudieron hacerla? bueno tuvieron está bien yo no quise meterme en lío con otros pero todos esos países valen y algunos más también incluso Bolivia o Colombia o México o mismo Brasil donde vos pasás de Bolsonaro a Lula o de la clase Pou a Boric entre Uruguay y Chile hay una matriz común de cosas que no se discuten que acá parece como que estamos recién escribiendo los primeros palotes gastar más de lo que ingresa todo el tiempo no se puede acá Cristina el sábado dijo no todos los países tienen déficit menos Noruega Suecia y Australia creo que dijo y Barcelona sale jugando del fondo y Racing no y bueno comparémonos con lo comparable pero ayudame a contestar a eso porque había 10.000 personas no se cuantas por la tele y muchos dicen ah pero ojo lo que dice que Estados Unidos tiene déficit pero tiene la maquinita y los y los portaaviones creo que dijo cuando el mundo entra en una en una crisis de confianza compra dólares o sea que todo lo que emite para financiar el déficit sube sube de valor los dólares entonces no nos comparemos con Estados Unidos aparte que es mentira las cifras todas amañadas pero volviendo a tu pregunta anterior digo la economía kirchnerista es terraplanista no se explica científico no entra en una discusión científica el Boric la calle Pou Peña en Paraguay o el mismo en Bolivia o en Perú que tuvo Perú tiene 5 expresidentes presos así que instituciones no tiene nada bueno tiene una el Banco Central si el mismo presidente desde 2006 bueno mirá que fácil mirá lo que te voy a decir no gastar todo el tiempo más de lo que ingresa la maquinita de la felicidad de billetes no existe y abiertos al mundo hacia el canal comercial importar y exportar y en el financiero el ahorro que fluye esos 3 pilares todos esos países lo comparten nosotros no cada 4 años tenemos que rediscutir entonces viene Alberto y te dice no vivir con lo nuestro que no es integrarse al mundo voy a pagar jubilaciones con Lelic la maquinita y más Estado que es más gasto más déficit entonces bueno ese consenso básico que hay en todos esos países con Petro con 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 Evo Morales que no está más pero con o la calle Pobo o Boric no discuten eso no se discute entonces construyen con sesgos obviamente no es lo mismo Boric que Piñera pobre que falleció pero pero no no empiezan de cero cada 4 años en ese marco de decir de los eslogan la dolarización fue eso un eslogan de campaña si no va a pasar no no pasó espero que no pase porque es un mal puerto de llegada pero si en la campaña fue un eslogan o sea todas esas proyectos promesas propuestas de que el 10 de diciembre iba a dolarizar bueno evidentemente no era cierto bueno que se yo viste que en la campaña los márgenes de la verdad se corren un poco si claro pero no a ver viste que ahora hablan de competencia de monedas ojalá ¿sabes lo que es la competencia de monedas? que parece un título nuevo es la normalidad ¿sabes quién tiene competencia de monedas? ¿quién? Uruguay ¿sabes quién más? Paraguay ¿sabes quién más? Perú que puedo elegir transar vos vas llegás a Montevideo a Lima o Asunción y vas con con pesos no pero vas con guaraní pesos o soles y compras euros reales dólares las monedas compiten eso competencia de monedas pero ¿sabes qué pasa? el sol el guaraní o el el real el real o el peso uruguayo valen vale la pena tenerlos porque no tienen inflación ¿sí? entonces acá también compiten el peso con el dólar va ganando el dólar mil a uno ¿sí? y con cepo o sea con un solo arco el objetivo es no, mirá haya dos arcos y cada uno elija si compra pesos o compra dólares pero que tener pesos valga porque no se te derrite en la mano entonces esa etapa que levanta el cepo y que es el plan de estabilización o la fase de estabilización bueno todavía no llegó porque si no ya habrían levantado el cepo eso va a tener falta y va a tener va a necesitar una tasa de interés positiva o sea que la tasa de interés le gane a la inflación porque si no no guardas pesos no va a ser claro bueno evidentemente no llegamos ahí y eso es competencia de monedas si competencia de monedas es eso genial ese es el puerto de llegada conveniente para lo cual faltan varios hitos en el itinerario la dolarización era un eslogan ser anarcocapitalista ¿es un eslogan? si es un neologismo pero la anarquía termina mal el capitalismo creo que es el régimen que que saca que saca más rápido la pobreza anarcocapitalismo es un un neologismo que que tiene poco contenido entra por ahí caminando Hernán Lacunza con 16 años 16 con 16 con unos cuantos años de experiencia ¿qué le decís a ese pibe? no que haga lo que tenga lo que lo que le dé su vocación y yo en esa época iba a un colegio religioso estaba bastante comprometido con católicos bastante comprometido con la ahí me nació la vocación más social primero estudié sociología yo no terminé la carrera me pasé economía pero ese compromiso con la comunidad que te da te gusta o no la religión te da valores de compromiso con tu comunidad este creo que me formó y me marcó mi vida profesional ¿quién es Dios? no sé quién es pero a mí me hace bien creer en una en un fin trascendente me hace bien ¿y cuál es el sentido de la vida? bueno mejorar la vida a los demás a tus hijos claro preferencialmente pero pero bueno pasar por acá para que para que todos vivamos un poco mejor sin descuidarse uno mismo pero pero ser piadoso y compasivo con los demás y y tratar de de mejorar la la comunidad que te tocó ¿cuántos hijos tenés? dos ¿a qué se parece que un hijo te diga papá te amo? nada viene eso y el resto no me hagas hablar de mis hijos no pero ¿por qué no? porque me emociono y está buenísimo es es un colega tuyo un día me dijo pasas a ser reparto para toda la vida cuando hay un hijo hay un algo importante distinto inexplicable inigualable que es tu hijo es así vas a si te digo que entran por acá tus hijos ¿le podés decir algo o no podés? yo podría dejar todo por mis hijos dejaría todo bueno asumo que no cambiaste de opinión pero nos morimos y ¿qué pasa? creo que hay un fin trascendente me hace bien pensar en eso me ayuda a vivir mejor en esta vida terrenal pensar que hay un más allá el viejo catecismo cuando éramos pibes tenía paraíso infierno y purgatorio ponele que hay ¿qué te toca? no, no que me juzgue Dios o mis o mis colegas vos hay un gran entrevistador que ya falleció que es James Lipton que decía si Dios existe ¿qué te va a decir cuando llegues? no, no me pongas a mí en el rol de Dios bueno hiciste lo posible nada menos un montón si te dice hiciste lo posible es un montón es un gran gusto siempre charlar con vos a veces hago el ejercicio que pasa si termina hoy y y me voy contento me iría contento no quiero irme pero satisfecho ¿te jode el paso del tiempo? sí claro sí sí pero una frivolidad que tengo me parece pero sí ¿qué que pega por dónde esa frivolidad? nada porque viste me dijiste recién ¿qué le dirías al Hernán Lacunza de 16 años? y qué bien que juegas al fútbol en ese momento ya te duele el dolor de cintura juego todavía juego pero he ganado posición en la cancha pero he perdido velocidad me gustó verte siempre un placer